¿Sabías que hay todo un mundo invisible a nuestros ojos, lleno de formas, colores y vida? ¿Te gustaría descubrirlo y aprender más sobre él? ¿Te imaginas poder ver lo que nadie más puede ver y disfrutar de la ciencia y la belleza del mundo microscópico? En este video te voy a mostrar cómo puedes hacerlo sin necesidad de tener un microscopio profesional ni gastar mucho dinero. Con un poco de creatividad y de ingenio, podemos fabricar nuestro propio microscopio casero usando materiales reciclados y fáciles de conseguir. Te voy a enseñar cómo lo he hecho yo. Para construir este microscopio casero necesitarás lo siguiente. Una fuente de poder ATX. Una lectora de CD o DVD. Un LED que preferiblemente sea de color blanco. Una pila de botón, de 3V o similar que sirva para encender el LED. Un portapilas, en este caso es opcional, lo verás más adelante. Cartón pluma o cualquier otro material similar resistente y aliviante. Un par de ojos móviles, también opcional. Y hoja de acetato que nos servirá para nuestros portaobjetos y cubreobjetos. A excepción del cartón pluma y el LED, el resto los puedes obtener de un PC estropeado o en desuso. Consigue también un taladro y una broca de un cuarto, ya que la necesitarás para hacer un par de perforaciones. Paso número 1. Preparar la fuente de poder. Desarma la fuente y retira la electrónica. Si deseas un interruptor para tu LED, deja el que tiene la fuente. Para esto necesitarás el portapilas. Mide el rectángulo que queda en el hueco y con el cartón pluma o algún otro material de tu elección, recorta un rectángulo del mismo tamaño y pégalo para tapar ese hueco. Voltea la tapa de la fuente. Atorníllala o pégala con el material de tu preferencia. Busca el lado correcto. No debe sobresalir del borde superior o inferior. Paso número 2. Desarmar la lectora de CD o DVD. Retira los tornillos y desarma la lectora de CD para extraer el mecanismo que mueve el láser. Retira el motor que hace girar el CD o DVD, ya que no es necesario. Extrae la lente con cuidado de no dañarla ni ensuciarla. También puedes obtener lentes adicionales de cámaras de teléfonos celulares en desuso, las cuales ofrecen diferentes aumentos y calidades de imagen. Paso número 3. Preparar la base y el mecanismo de enfoque. Haz un agujero en el centro del lado de la base que has elegido para colocar tu lente. Usa el taladro y una broca de un cuarto de pulgada, que es ideal para la lente que tiene la lectora. Alínea el mecanismo de enfoque con el agujero y pégalo a la base del microscopio. Si las partes móviles rozan y no permiten que el mecanismo suba y baje libremente, añade separadores para mejorar el movimiento. Paso número 4. Construir la base para las muestras. Construye una base donde colocarás tus muestras. La altura, ancho y largo deben ajustarse al mecanismo de enfoque. Mide la distancia desde la superficie móvil del mecanismo hasta la base para determinar la altura adecuada. Para ello, lleve el mecanismo hasta su máximo superior. El ancho debe coincidir con la superficie móvil del mecanismo y el largo debe permitir que el LED se ubique justo bajo el agujero. Paso número 5. Instalar el LED. Perfora la base construida y coloca el LED justo bajo el agujero donde irá la lente. Si decidiste usar el interruptor, conéctalo al LED para encenderlo y apagarlo fácilmente. Usa los cables de la fuente de poder para hacer las conexiones. Si no usas interruptor, coloca la pila con sus respectivas polaridades en el LED cuando vayas a usar el chatarroscopio y puedes fijarla con cinta adhesiva. Hasta este punto, ya tienes un microscopio casero totalmente funcional. Pero si deseas añadir algunos detalles adicionales, sigue viendo este video. Paso número 6. Opcional. Añadir iluminación superior. Si deseas observar objetos que la luz no puede atravesar, como insectos o rocas, instala un segundo LED en la parte superior para iluminar desde arriba. Coloca el LED en el lugar que mejor te parezca. Lo importante es poder iluminar el objeto desde arriba para que la luz rebote en su superficie y pueda ser atrapada por la lente. Paso número 7. Opcional. Añadir ojos móviles para personalidad y soporte. Coloca un par de ojos móviles de tamaño adecuado y pégalos sobre la parte superior del chatarroscopio. Coloca los ojos en la posición que prefieras. Lo ideal es que estén centrados y a una altura donde puedan actuar como una base para sostener el teléfono cuando lo coloques para observar. Para preparar tus muestras, corta la hoja de acetato para que obtengas tus cortoquetos y cubreobjetos. Lo ideal es poder conseguir cortoquetos y cubreobjetos de vidrio en una tienda de materiales. Y listo, has terminado de hacer tu propio microscopio casero. Ahora te voy a enseñar cómo es que se usa. Número 1. Coloca la lente en el agujero de la base. Número 2. Coloca tu muestra bajo la lente y ajusta el mecanismo de enfoque hasta que la muestra esté cerca de la lente sin tocarla. Número 3. Coloca tu teléfono sobre la lente y abre la cámara, asegurándote de alinear la lente del teléfono con la del chatarrascope. Número 4. Enciende el LED y ajusta la altura hasta obtener una imagen clara de la pantalla del teléfono. Puedes hacer zoom digital para acercar aún más la imagen. El mundo de la ciencia está lleno de sorpresas y descubrimientos increíbles. Con un poco de curiosidad y creatividad, puedes convertir tu hogar en un laboratorio científico y explorar el fascinante universo de lo pequeño. No te limites. Experimenta con diferentes muestras y descubre las maravillas que te esperan en el mundo invisible.